Nos encontramos en la sede del SENA de Santander de Quilichao, en la casona, desarrollando el EDT, que es el evento de divulgación tecnológica, que lo hemos denominado conservación y preservación documental. Para mí es muy importante porque nos enseña la manera de conservar los documentos, de manejarlos, de organizarlos y de archivarlos. Es un trabajo que conjuntamente con el Ministerio de Cultura, SENA, CENOVA y los Semilleros de Investigación estamos dando a conocer porque la conservación, la preservación, la restauración, todo está enfocado a ese trabajo profesional de nuestros aprendices. Escogí técnico en organización de archivos porque es muy importante la carrera y me ayuda a manejar los documentos, la organización de mis documentos, ya sea personal, histórico, para mí es muy importante el técnico. Esto es avanzar en dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.